¿Quisieras convertir tus manualidades o artesanías en un negocio que te genere ingresos importantes para ser económicamente activa en tu hogar, pero no sabes cómo hacerlo? No saber convertir tus manualidades en un negocio rentable y escalable no es tu culpa. En estos tiempos, la clave está en Internet y lamentablemente nadie o casi nadie se ha dedicado a mostrar el camino recto para las artesanas y para las manualistas. Soy Patti Arce, manualista y mentora. Ayuda a las artesanas, manualistas y creativas a llevar sus negocios a Internet y lograr ingresos importantes. Y en este canal te comparto tutoriales de manualidades, enfieltro, decopage, decoración navideña y te enseño a vivir de tu pasión. Si estos temas resuenan contigo, te invito para que te suscribas al canal y actives la campanita en todas las notificaciones y no te pierdas nada de mi contenido. Quédate hasta el final porque te voy a compartir no tres ni cinco, sino siete formas como puedes ganar dinero desde casa con tus manualidades. Y lograr ingresos importantes que no solo cubran los gastos básicos de tu hogar, sino que además logras cumplir muchos de tus sueños. Tal vez como compartir una casa, pagar educación superior a tus hijos, viajar o como los he podido cumplir yo. Pagar clases de piano, de vocal a mis hijos, visitar a mi país y hasta visitar ferias internacionales en otros países. Tal vez lo que te planteo suena muy bonito y te estarás preguntando, pero ¿cómo lo puedo hacer cuando hacer una manualidad requiere tantas horas de trabajo y lograr que me paguen lo justo es muy difícil? Además que no me daría el tiempo para muchas unidades y generar ingresos importantes. Pues hoy te comparto que en estos tiempos con la bendición de internet es posible que diversifiquemos nuestras creaciones y logremos no solamente vender la manualidad, sino el conocimiento. Así es como te comparto las siguientes siete formas de vender tus manualidades logrando que trabajes menos y que puedas multiplicar tus ingresos. Forma número uno, ebook. Y esta palabra tan rara que es, Pati, te estarás preguntando. Es lo mismo que una revista digital. Un ebook es similar a una revista de manualidades en físico. De estas que hace 20 años comprábamos para tener ideas de manualidades, moldes y paso a paso a diversas creaciones. Ahora tú lo puedes hacer de manera digital. Y está maravilloso porque los costos de producción son muy bajos y tú puedes vender cientos o miles de veces tu revista digital. Forma número dos, moldes en PDF o formato ebook. Puedes realizar un archivo digital en PDF donde vendes tus moldes. Te animo a que lo hagas de forma profesional con un diseñador gráfico, ya que el trabajo solo lo pagas una vez, pero lo puedes vender cientos y miles de veces. Forma número tres, tutoriales grabados. Realiza tus cursos grabados. Solo necesitas tu celular y apoyarte de un editor, ya sea en una computadora o en tu mismo celular. Súbelo a una plataforma de cursos digitales como Hotmart y será la forma más sencilla para que completes tu sistema con una excelente plataforma de pagos. Forma número cuatro, kits con clases grabadas. Te estarás preguntando, ¿qué es un kit? Un kit es un paquete o un conjunto con todos los elementos básicos que puedes ocupar en una manualidad. Puedes vender estos paquetes y grabas el paso a paso y lo obsequias como parte del kit. Créeme que hay muchas personas que no consiguen los materiales completos en sus ciudades porque son muy pequeños y de esta forma estarás supliendo una gran necesidad que hay en el mercado. Forma número cinco, clases en directo por salas privadas, grupales o personalizadas. ¿Cómo así clases en directo? Sí, así como lo escuchas. Ya sabes que ahora fácilmente podemos hacer una llamada gratis al otro lado del mundo. Y de esta forma puedes enseñar a personas en diversos continentes. Desde salas privadas, en plataformas como Zoom, Google Meet, WhatsApp, Telegram, entre otras. Forma número seis, ganar como afiliada. Si todavía no tienes las habilidades para elaborar tu propio producto, puedes promocionar los cursos de otras personas y ganar un porcentaje que muchas veces va desde el 50% hasta el 80% de ganancia. Forma número siete, vender tu producto físico. Como puedes ver, he dejado el producto físico de último porque esta debe ser la forma que menos vendas. Aunque si llevas tus manualidades a internet y te posicionas como una experta, el valor de venta de tu manualidad va a subir de precio. Y de esta forma sí lograrás vender al precio justo. Como puedes ver, el panorama de productos y servicios de nuestras manualidades se abre de una manera increíble. Y por eso es que tú puedes llegar a generar ingresos muy altos e importantes llevando tu manualidad a internet. Si te ha gustado este contenido, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita y déjame tus comentarios. Si ya estás aplicando alguna de las formas de vender o que te impide dar el paso para llevar tus manualidades a internet y conquistar clientes en todo el mundo. Te leo en comentarios. Hasta nuestro próximo video. Bye, bye y que Dios te bendiga.